Las imágenes corresponden a los dirigentes portuarios Guillermo Álvarez Armando Jiménez Samuel Núñez, quienes junto a Héctor Rojo fueron ejecutados en el año 1973. Fueron torturados y asesinados solamente por pensar diferente y proteger la mano de obra de los puertos de San Antonio. Debido a eso hicimos una investigación y realmente era así, en lo cual el Estado hoy día reconoce que sí fueron asesinados y fueron torturados. En sus memorias se instauró en 2011 el Día del Trabajador Portuario, sin embargo este año por primera vez se conmemora oficialmente. Es uno de los puntos que fija la llamada Ley Corta de Puertos, que además finalmente establece la media hora de colación para sus trabajadores, medida que hoy no está exenta de cuestionamientos. Señoras y señores, les avisamos que estamos suspendiendo los vuelos, embarques, desembarques y entrega de modela por la próxima media hora, ya que nuestros colaboradores van a colación. Este es el video que difundió Terminal Pacífico Sur Valparaíso. El proyecto de Ley Corta propone que todos los trabajadores del puerto detengan sus faenas a la misma hora en cada uno de los tres turnos del día. Las empresas portuarias han advertido el impacto y costos que tendrá la paralización de las faenas. Es una alternativa que finalmente impactará en un 20% de la capacidad competitiva de los puertos. Esto es una tremenda baja en la eficiencia y en las posibilidades de transferir cargas. En la zona concuerdan que pesa los esfuerzos para evitarlo, la media hora de colación impactará en la productividad y la competitividad. Esta media hora de colación, las 7,5 horas, se van a transformar en 7 horas en el turno, por lo tanto es indudable que esa media hora va a afectar la producción que se realizaba antes. Proyección que no comparten en la unión portuaria del Bío Bío. Si la productividad pasa por la vida de los trabajadores, estamos equivocados. Creemos que primero está la vida de los trabajadores. Y la productividad viene en conjunto con la buena alimentación y buen estado de ánimo que tenga el trabajador. Yo me pregunto, por ejemplo, en la zona sur, llueve acá, no se trabaja. ¿Baja la productividad? No baja. Pese a las discrepancias, ahora los puertos deberán habilitar espacios para sus trabajadores. Estamos en etapa de diseño de los lugares donde será efectiva la colación. Este diseño, lo importante es señalar que es un diseño consensuado con los trabajadores. Para ello, los terminales marítimos tendrán un plazo de seis meses para cumplir con la medida que establece la recientemente promulgada ley.